¿Qué te apetece? Pan con tomate, pan con huevo. Pan con huevo de tomate. Tomate caliente o el tomate frío. Cualquiera de los dos. Ok, las dos variantes. Me gusta el queso de la mía. ¿La mía? Se empieza a gustar más. No, me gusta que esté así. Sí, necesito a veces una recarga. ¿Qué necesita? Un palito. ¿Pero esto llama? ¿De qué? Hásele desayuno a la chile. Oye, dile que se levante para que el mono sea bonito. No puede estar todo el día acostada. ¿Yo en el último desayuno? Ya, yo le digo. Hay gente que da la palabra. Y tiene que moverse. Y el último desayuno a la chile. ¿Qué te metés vos, pelotudo? ¿Más de cuándo estás preocupada en tu equipo, pelotudo? A te gusta la teña, no te quieren en tu equipo. Chile, ¿necesitas algo? ¿Qué? ¿De cuándo es que tú has preguntado eso? ¿Qué? 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 ¿En dónde estás? Ahorita tiembla. Vienen todos por Chile. ¿Cómo es la cosa? ¿Vos sos hermano mío o del otro, Juan? No sé que me enojo contigo de nuevo. Pero si no estoy... No, tampoco le estoy haciendo la patada. Le estoy haciendo el mandal. No, no, de hecho, estoy tratando de decirle lo que él no tiene acuerdo de decir. Si no fuera tu hermano, dejaría que él le trajera el desayuno de la cama. Que la traiga, Juan. No, porque si le va... Hola, mi niña. Te guardé dos pares en la despensa. En un platito... No, si el niño me tiene preparada una sorpresa. ¡Cállate! Yo no estoy preguntando de ti. Claro. Entonces, ¿por qué no haces eso? También por Twitch. Ahora sí termina. ¿No te dice que tú terminaste? Yo le dije que hoy día yo quería hablar con él. ¿Qué va a terminar si no ha empezado nada? ¿Cómo sigue? ¿Quiere terminar con él? Le quiero decir que él necesita un poco más de espacio. O no se lo digo y lo hago nomás. Pero se va a enojar si lo hago y si no... ¿Por qué le dais más espacio? ¿Para qué? Porque me gusta más... Si acá es gigante el espacio. Pero más espacio que no. No, porque él se siente incómodo. Si el otro me sirve desayuno, yo me dejo que me sirva desayuno. ¿Tú estás comiendo dos veces desayuno? Sí. Atorá. Hinchá. Como sapo. No, pero ni tonta. Ni perezosa. No, amiga. Si hoy hay que vivir el presente. ¿Hoy es? Hoy. Muy bien. Mañana es. No sabemos. No sabemos. Yo le puse dos huevos, ponle un huevo más entonces... ¿Al sartén? Al sartén que le está haciendo el cabecón y nos da un poquito. Venga. Hola, familia. ¿Cómo estás, familia? ¡Chirly! Mira. Hay uno todo enamorado para acá. Y le dije que es la última vez que vas a estar acostada porque vas a tener que andar levantándote y todo el día bonito. ¿Escuchaste? Para prepararse para cualquier momento. ¡Oh!